Si tú supieras que me muero, por tu amor, por tu amor y por tu radio Si tú supieras que soy sincero, que yo soy derecho y no me perdón Si tú supieras lo que te quiero, podría decir todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro, tipo frío y aburrido Si tú supieras que soy sincero, que yo soy derecho y no me perdón Pero tú no te vas ¡Vamos! Oye mi amor, una rica que va por ti Y vamos juntos, no es un mal Que me muero por ti Oye Muchísimas gracias andabuelas, ya nos vamos Muchísimas gracias por tanto cariño, tanto amor Y como soy contento de estar en este maravilloso lugar Y no hubiese sido posible En serio, no hubiese sido posible Si no fuera por la promoción 92 Y un fuerte aplauso para ellos Y un fuerte aplauso para el ruso de Navarro, John Ramírez, Henry Palomino y Jampón Ramí En ese saludo estamos aquí en esta noche Y mañana también estamos aquí Van a venir Vamos a estar en la locura zona confraternidad Y vamos a seguir cantando Más y más y más y más Muchísimas gracias Gracias Y un saludo a la destinosa invitadora Espera, ¿no? Espera, ¿no? Espera, ¿no? Espera, ¿no? Espera, ¿no? Gracias ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Renganza todo el sol! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!